¿Qué tal? Esto es NoCom y en esta ocasión quiero hablar sobre el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Un campeonato atípico desde el momento en que se llevó a cabo en noviembre, en el otoño del año pasado. Realizado en un lugar atípico, en un país exótico para el pensamiento antiguo, pero para la realidad globalizada que hoy tenemos es algo normal, hasta cierto punto. Lo polémico fue cómo la FIFA le otorgó la C a Qatar, enfocándome nada más en lo que fue el partido de la final. Argentina fue ganando favoritismo conforme avanzaban los partidos. Recordemos que perdió el primero contra Arabia y los pronósticos fueron reservados a partir de ese momento. Ese es desde que le ganan a México en el segundo encuentro de la ronda de grupos, que empiezan a ganar confianza y cada partido que avanzaba jugaban mejor. Creo yo que los mejores partidos fueron el de cuartos de final contra Holanda y la semifinal. Contra Croacia ya no hubo ninguna duda, Argentina fue superior de principio a fin. Destacando por supuesto el tercer gol de Julián Álvarez, asistido por Messi, luego de una preciosa jugada individual contra Guardiol. Francia por su parte, si descontamos la derrota contra Túnez en la primera fase, en realidad no tuvo tanto problema. Y en ciertos momentos de los partidos llegó a ser superior ampliamente a sus rivales. Y Mbappé lucía cada vez mejor. Francia llega a la final. En el primer tiempo, Argentina prácticamente los borró de la cancha. Y no hicieron más goles porque no tuvieron tanta eficacia. Contra todo pronóstico, logra Francia empatar. Luego de los goles de Messi y Di María, Mbappé hace un hat-trick y el partido se va a la largue. Pasa los tiempos extra y se termina definiendo en penaltis. Fue una final vertiginosa y dramática. Para muchos, la mejor de la historia. Que se agrega a grandes finales como la de Argentina-Alemania en 1986, la de Brasil-Italia en 1970, la de Alemania-Brasil en 2002, o la de Inglaterra-Alemania en 1966. Ambos, Messi y Mbappé, lideraron a sus escuadras desde sus propios recursos. Mbappé es el joven explosivo llamado a ser el mejor jugador del mundo. Y Messi es el veterano que alguna vez tuvo esa explosividad. Pero ahora tiene la paciencia, la sabiduría, la inteligencia para saber manejar los partidos y para saber reservarse físicamente durante ellos. El hecho de que cobre el primer penal de la ronda decisiva con tanta soltura, nos da cuenta de la tranquilidad y la madurez que tiene como futbolista. La tanda de penaltis fue un drama total y mucha gente encumbró al Dibu Martínez como el mejor jugador del partido por encima de Messi, pero luego lo tumbaron del pedestal por su gesto obsceno en la celebración. Algo típico de esta sociedad del siglo XXI post-internet, porque reacciona antes de razonar y olvida muy pronto. Messi fue el mejor jugador del Mundial y también fue el mejor jugador de esta final. Argentina campeón después de 36 años y gana dos títulos con Messi en 2021 y 2022. Primero la Copa América y ahora el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Muchas gracias y hasta pronto.